Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor Y al agua de la constancia brotará en ti una flor Y su aroma, su calor, te arroparán cuando algo vaya mal Si siembras un ideal, la tierra del quizás y abonas con la envidia Será difícil arrancar la maldad si de tu alma he hecho raíz Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo se confunden que es humano no siempre saber elegir Y si te sientes perdido, con tus ojos has de ver Hazlo con luz de tu alma y encontrarás la calma, la rosa de tus vientos seré Si siembras una amistad, comimo, plántala Y abónala con paciencia Bódala con la verdad, trasplántala con fe Pues necesita tiempo y crecer Si tiemblas de pasión y no enfrías tu corazón Tartamudarían tus sentidos Hablarás solo el calor y no la razón Es sabio contar hasta diez Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir Y si te sientes perdido, pues la vida es un jardín Hazlo con luz de tu alma y tú encontrarás la calma, tu rosa de tus vientos seré Tu rosa, tu rosa de los vientos seré Hazlo con luz de tu alma y tú encontrarás la calma, tu rosa de tus vientos seré